Pues, Ancla, ¿ya cuánto tiempo como luchador? Ya 13 años, acabamos de cumplir en el mes de enero y ahorita más contentos de que el próximo 18 de mayo se cumplen 3 años de la empresa de producción de Sancla. ¿Qué ha sido para ti ser promotor? Un sueño, una experiencia, logros, derrotas, triunfos, sin sabores, pero siempre a pesar de todo, ha sido un conocimiento y un agradecimiento con toda la gente que ya nos sigue día a día o cada vez que hacemos una función. ¿Cumple cuántos años tu empresa? Producción de Sancla cumple 3 años, ya 3 años y lo vamos a festejar con bombo y platillo. Sábado 18 de marzo, Centro de Alto Rendimiento Car de Crash, un mano a mano espectacular entre el UDAR contra Magnífica. ¿Dada una elección, por favor? Claro que sí, estamos en Valle de Júcar, número 99, a unas calles del Metro Musquis, dirección Ciudad Azteca, en la línea del Metro. ¿Cartel cuál va a ser? La lucha estelar será Demos y Servidor Ancla en contra de Flystar y Draco. Otra lucha es Magnífica contra Ludark en mano a mano y vienen muchas estrellas como Antar, Crono, Cermoto, Yoruba, Demasiado, un exótico de Oaxaca, Rasputin y muchas, muchas estrellas más vienen este sábado de 18 a las 7 de la tarde. ¿Por qué la importancia de la asistencia de la gente a la lucha independiente? Pues aquí vienen a divertirse, a distraerse, a sacar todo ese estrés y sobre todo apoyar a los luchadores independientes, a los promotores y sobre todo, sobre todo a ver una gran función de lucha libre. ¿Qué pasa con el público y el luchador en sus eventos? Es una conexión tan fantástica, el estar allá arriba nosotros como luchadores, el sentirlos a ustedes, público, tan cerca de nosotros, gritándonos, aguchándonos, haciéndonos una porra, un silbido, es una emoción para nosotros muy grande. Aquí el car de crash, al estar tan cerca a la gente con el rig, pues la emoción es al doble o triple. Y además pueden tomarse fotos y convivir con ellos. Sí, claro, claro que sí, antes de que inicia la función, antes de las 7, empezamos con la convivencia con todos los del elenco del cartel, y en la convivencia se pueden tomar fotos, el autógrafo, comprar los productos oficiales de los luchadores, así que es una gran convivencia para niños grandes. Repite la fecha. Claro que sí, sábado 18 de mayo, centro de alto rendimiento de Crash, a unas calles del Metro Musquis, 7 de la tarde, tres años de producciones Ancla, porque lo mejor está por venir. Yeah!